El nombre de Rual, ¿de dónde sale? El nombre de Rual es Ruiz de mi suegra y Alcoba de mi suegro. Tenemos una gama de charol negro, o bien con plataforma como este, sin plataforma, cogidito, tipo estileto, los burdeos, los antenegros que son maravillosos. Son los que ha sacado Leticia. Exactamente, la firma Lodi, también le dejan zapatos, bueno, le dejan no, le venden zapatos a ellas. Luego tenemos los tipos Valentino, ahí tenéis la firma Hispanitas, que siempre es número uno para nosotros en botines. Tenemos las Panamayá, que son producto español, hecho todo en España y las pieles son las mejores. Después tenemos cosas muy sport, como estas que podemos ver aquí, Wonder, también todas hechas en España. Donde su base es la comodidad. Tú te pones uno Wonder y puedes estar las 24, bueno, 21, todo el día con ellos. ¿Estos zapatos es lo primero que ve el cliente cuando viene a preguntar o sea? Sí, siempre se intenta poner en la parte de adelante lo más llamativo. Y ya el cliente cuando entra sabe que lo más arregladito y lo más vestidito se suelen poner en esta parte de aquí. Ahí ves toda la fiesta que te he estado diciendo, los platas. Los adornos son Evaroski, lleva sus sellos, sus firmas. Estos son los nudes, la gama de nudes que te he dicho, los charoles que se van mucho y bueno, ya hay pinceladas como estos, los remachitos. Luego tenemos aquí Camper, español, donde tenemos pues su zapato estrella, puede ser este zapato, quizá que sea el zapato pelota, le llaman pelota por el tipo de no pesa nada. Le llaman el zapato más cómodo del mundo, pero tiene su explicación. Este zapato lleva por aquí un sistema en la suela, por eso se llama adaptación. Se adapta a la pisada de cada persona. Quien tenga algún problema de pie, que se pruebe un 24 horas que es súper cómodo, lo que se puede hacer con el zapato. ¿Y de precios? ¿Cómo vamos de precios? Ya sea 24 horas, ya sea Panamá, Hispanita, Camper, Lodi, lo que tú quieras, todo viene marcado de fábrica y los precios son exactamente igual. Tenemos deportivos, trabajamos la firma de Adidas, tenemos New Balance, Asis, Nye, Ribu y Skecher. Una zapatilla magnífica. Son buenísimas, son calentitas, son hechas en España. Tenemos los bolsos invernales estos que van todos, son de piel y lleva la combinación en piel de potro. Aquí tenemos los bolsitos de fiesta. ¡Suscríbete al canal!